Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un unboxing del depredador de NECA Jungle Demon, bueno, la verdad es que es el Jungle Hunter pero pues acá lo llaman Jungle Demon de pronto por el estilo y todo entonces pues, empecemos acá tenemos la caja, como ven acá está el logo de depredador el nombre Jungle Demon por el lado podemos ver, otra vez el logo el logo de 30 aniversario que fue hace 3 años el nombre otra vez por acá como se ve la figura por así decirlo, camuflada en un ambiente selvático una pequeña una pequeña observación al personaje y las otras figuras del 30 aniversario y acá está la figura entonces vamos a abrirla bueno, como podemos ver ya está abierto la figura podemos verla con todo su esplendor está en modo camuflaje porque pues en sí hay una figura que se llama Jungle Hunter Ultimate Jungle Hunter que pues no está camuflada esa es muy buena también se la recomiendo pero yo compré la versión camuflada entonces miremos podemos cortar la caja y podemos ver la figura como ven tiene una pues una escala muy 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 buena acá tiene unos dibujados muy buenos también tiene muy buena articulación no me gusta mucho que tampoco sea tan resistente pero pues eso lo veremos más adelante entonces empecemos por los accesorios la figura Jungle Demon trae solamente por así decirlo dos accesorios que sería su cañón su cañón de plasma plasma caster también en inglés muy articulado un poco delicado pero muy muy detallado y como olvidarse de la garra que se puede extender también por así decirlo no es un accesorio aunque pues está añadido ahí es el bracelete inteligente del depredador mirenlo uno lo puede abrir acá se podría decir que es el mismo molde del Jungle Hunter entonces es igualito lo único que falta es que tuviera más accesorios me hubiera gustado que tuviera como el efecto disparo de acá algún trofeo o alguna cabeza para cambiar pero bueno hay que conformarnos con lo que tenemos ahora sigamos con las articulaciones tiene buena articulación en los brazos acá más articulación en el brazo derecho que en el izquierdo ya voy a decir por qué articulación en la cabeza de acá arriba abajo izquierda derecha el cuerpo acá también se mueve y así entonces como les iba a decir el brazo derecho tiene mucho más rango de movimiento porque no tiene esos tubitos que la verdad no me gustan mucho porque limitan mucho 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 la movilización de la figura miren acá si se puede mover acá hasta esta parte se puede mover así a cambio acá no se puede por esta parte y por el tubo este tubo no es tan malo pero hay dos tubos que no me gustaron este de acá porque el problema es que una vez iba a recostar la figura así y cuando lo recosté pues se dobló un poco la verdad es que no se dañó pero igualmente no me gustó mucho eso ya que pues no se podía acostar bueno y el que no me gustó para nada es esto está la verdad muy mal hecho porque pues miren no se le puede no se le puede poner bien esto o sea no se puede mover bien miren con solo ponérselo así se suelta y eso me pasó apenas abrí la figura flexioné un poco el brazo así y se soltó así que pues eso no me gustó así que preferí dejarlo suelto la articulación de las piernas es muy buena se puede mover así la rodilla acá también el pie así acá también también pues se me olvidó detallar que pues trae estos huesitos de accesorio aunque pues no es la gran cosa pero son muy buenos también tienen mucho detalle así también falta detallar de que el pie es un poco limitado por el taparrabos porque pues ya no se puede mover tan adelante aunque la verdad es que uno no es que necesite mover mucho los pies porque se aflojarían y ya no tendría estabilidad bueno amigos espero que les haya gustado la review y el unboxing de la figura jungle demon de neca se la recomiendo la encontramos aún muy buen precio y pues bueno si les gustó el video suscríbanle denle like y compartanlo ah y díganme si ustedes tienen alguna figura del jungle hunter si se les ha soltado esto díganme en los comentarios bueno nos vemos yo les bendiga y suscríbanse y denle like chao yo les bendiga yo les bendiga